Bueno, los datos últimos que tenemos es que se ha procedido a retirar toda la producción de la nueva empresa, de la empresa donde se ha detectado la contaminación por listeria de la carne mechada, pero también se han retirado el resto de productos por el alto grado de contaminación y desde el Instituto Carlos III se está estudiando las cepas, se ha pedido que nos envíen las muestras para hacer también la tipificación genética del genoma de las cepas para identificarlas por ver si existe algún tipo de vinculación y seguir investigando ambos brotes. Afortunadamente, que es lo más importante de este segundo brote, es que no tenemos ningún caso relacionado. El que fue origen para analizar esta situación, que fue el joven este en un hospital de Madrid, los cultivos han sido negativos y, por tanto, afortunadamente no tenemos pacientes o personas afectadas que hayan enfermado por haber ingerido, haber comido alimento de esta segunda empresa.